Se dio la salida ya lenta para el ejemplar Rada, rápidamente por la parte de afuera Papa Angel se va a la punta por una cabeza, Kalimba presionando y por dentro se viene acomodando rápidamente la Gran Indio, la Gran Indio se fue a la punta sobre Kalimba en el tercer puesto por la parte de afuera Papa Angel, después viene acomodándose también por el centro Cervecera que avanza en la cuarta colocación, en el quinto está Salsita, adelante la Gran Indio tratando de escaparse, tiene ocho cuerpos en la punta, Kalimba sigue en el segundo lugar, Cervecera está tercera con Salsita, después va tirando Papa Angel, adelante se mantiene la Gran Indio, mantiene la punta por diez cuerpos en el segundo lugar, por la parte de afuera Cervecera con Kalimba, en el cuarto lugar sigue Salsita, después viene acomodándose Maharani, cuando faltan 500 metros la Gran Indio, sigue por delante con ocho cuerpos Kalimba, tratando de llegarle por la parte de afuera Salsita, también avanza por la parte interior, adelante está la Gran Indio, Pierde terreno en la parte interior Salsita y afuera está Kalimba, adelante se mantiene la Gran Indio, mantiene cuerpo y medio, Salsita por la parte de adentro, la está buscando, adelante está la Gran Indio, por la parte interior Salsita, viene como un vendavada, se defiende la Gran Indio, Salsita por la parte interior, la están parejando, cabeza a cabeza, adentro está Salsita, afuera está la Gran Indio, a la Gran Indio, la Salsita acercándose a la meta, la Gran Indio logrando victoria, sobre Salsita, después Kalimba, más atrás Maharani, con Cervecera Rada, en el último Papa Angel.